Era un regalo de los ángeles para un pobre niño Mi genuidad solamente le ocultó mi oscuro destino Nuestras mentes eran una sola, nuestras almas unidas Luego creció y se fue, dañar es divertido Dolor y antú es mi diversión, aprendí la inocencia Niños pueden venir a jugar, el festín comienza Era un payaso muy alegre, que amaba a los niños Pero él me olvidó, ni si el castigo T T T T T T T Il Deberías cuidarte de mí, nunca estarás a salvo. Por toda tu vida le pondré a fin dañar a este humano. Hombres y mujeres hablan de mí, pero es solo fantasía. No saben que soy maldad, el juego inicia. Era un payaso muy alegre que amaba a los niños, pero él de pronto me olvidó. El fin ya comienza, color ya todo es mi diversión. Aprendí la inocencia, niños pueden venir a jugar. El festín comienza. No sabía. No sabía. Ni. Ni. Gracias por ver el video.